Esta lesión que está acá, esta mancha marrón que está aquí en la mitad del ojo se llama queratitis pigmentaria y se genera porque hay un roce constante del párpado que está metido sobre la córnea. Entonces la córnea se modifica y se forma una especie de callo. Observa como los pelos del ojo están todo el tiempo rozando la córnea. Entonces la córnea dice, bueno, pero si me sigue rozando me voy a romper. Y se pone negra y forma un callo, como te dije, se llama queratitis pigmentaria. La tiene, debería tenerla en ambos ojos. Mira la que hay como que tiene. Hay casos que con el pasar de los años, esa córnea, esa mancha sigue creciendo, creciendo y puede cubrir todo el ojo. Normalmente eso se diagnostica cuando los animales están jovencitos. ¿Qué se hace la cirugía? Se lleva el párpado a su sitio y si el pliegue de la cara, que es este pliegue que está aquí, es muy grande y es el que está rozando el ojo, esto se elimina un poco y se corrige el párpado llevando los pelitos a su sitio otra vez.